Má, que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón Y soy el que te cariño, mi amor de mi mamá Supo darme consuelo en tu amor, y mando para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor Má, que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón Má, que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón Má, que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón Má, que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón Má, que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón Y mando para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor ¡Bravo!